En el marco de una nueva jornada de paros en la provincia de Buenos Aires, los gremios docentes mayoritarios aguardan un nuevo encuentro para el día de mañana. Por los reclamos incumplidos por parte del gobierno, el Frente Gremial advirtió que no se descartan medidas de fuerza si no se atienden los pedidos de los trabajadores. Concretamente, continúan reclamando a la Dirección de Escuelas Bonaerense la reapertura de la paritaria salarial para discutir aumentos de sueldo antes de fin de año, dado que, como sostienen, el costo de vida ha consumido ya los últimos incrementos. Situación que parece tensarse aún más, teniendo en cuenta que varios ministros del Gabinete de Scioli ratificaron la negativa a nuevos aumentos salariales para este año. Gracias. 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 Gracias.